Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaga Online vamos a empezar un nuevo episodio de YouTuber Live chicos Y ya estamos más avanzados, así que deberíamos empezar a buscar a una persona que nos ayude a grabar nuestro contenido Sin duda alguna, así que vamos a empezar a ver la verdad Empezar a ver Si es que encontramos a alguien que tenga una buena actitud como YouTuber Entonces, esa persona no tiene absolutamente conocimiento en nada Vamos a meterle ese bastante S ¿Qué indicamos? Esas palabras están todos bien, o sea, no hemos fallado por lo menos Está todo bien Esto también nos salió bien Ya no tenemos Entonces, has desbloqueado un nuevo tipo de video Busca a los YouTubers más famosos del momento e intenta hacerle una entrevista a tu público A tu público le encantaría y voy a hacer Ok Entonces, tengo que primero filmar el video que me están pidiendo Yo creo que esto Yo creo que esto se podría ordenar un poco mejor A lo mejor este video si lo puedo ordenar un poco mejor Tengo uno arriba Después me pide dos abajo Después me pide dos abajo Algo así Algo así Probablemente salga un poco mejor Pero igual hemos tenido súper bajo si se dan cuenta Eh... Voy a seguir buscando gente Oh, wow 23 Ah, voy a filmar el video, ok? No Escoger un juego Pero si ya tengo una cantidad de juegos razonable Y voy a grabar un tutorial de este juego Si 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 Tengo que buscar eso que les digo que... Ah, no Eso no Eh... No me voy a ir con algo muy grande Porque si no voy a gastarme todos mis puntos En serio No tenía para elegir, así que... Es... 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 Relativamente bueno También eso es bueno, no está tan mal Pero igual hemos bajado... La cantidad de gente que nos ve Como que siento que ahora los videos son más largos Wow, tengo muchísima hambre No me he dado cuenta de eso No, bueno, no quiero hacer eso Entonces, quiero comer Y en este nuevo... En este nuevo departamento, no sé No, voy a comer Sí, voy a comer Voy a comer O sea... Entonces, yo vi que una de estas chicas creo que era esta Si Esta era una buena... Buena candidata Eh... Veamos si es que... Hay algún otro... Buen candidato Entonces... Por el momento creo que... Es la mejor elección O sea... ¡Waaaaaa! Increíble... ¡Jaja! Increíble... Entonces... Supongo que con ella... será un ranking había un chico acá que tenía talento este chico entonces chatear tengo que comer y hacer una relación grande con él eso es como lo importante en este momento déjenme ver bien quién es, si es él africa penguin no hubiera grabado el episodio me voy a ir a africa penguin me voy a ir a la verga a la verga voy a parar eso porque antes de 25 así que no sé cuándo es antes de 25 pero pero bueno necesito hacer relación con él igual de todas maneras eso es lo que me voy a dedicar ahora entonces el vídeo tampoco tiene mucha popularidad y bueno a pesar de todo eso sigo cancelar este es africa penguin ya perfecto entonces ahora sí y necesito hacer anista con él chatear entonces bueno como ya no puedo chatear porque están subiendo el vídeo y todo el tema voy a voy a invitarlo a mi casa entonces 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 llegó rapidísimo ese regalo hablar 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 es como lo que lo que hacía yo con los sims que era como hablar muchísimo últimamente me están criticando bastante no 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 es hombre no creo que sea la misma opción pero si forjo una relación con él buena voy a poder grabar con él bastante yo creo que supongo que que tipo es no se puede contratar porque no tienes el nivel de relación adecuado me dice no 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 pues igual estoy generando planas si se dan cuenta estoy generando 16 dólares ahí no 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 contratar colaborador cuesta wow vamos a contratar colaborador ya tienes mi primer colaborador para mi canal y mi primera función como jefe debe ser enseñarle todos los pasos para subir un video en el canal con esta ayuda extra el colaborador subirá aún más rápido entonces selecciona el colaborador y pide que haga un video entonces selecciona el colaborador y hacer hacer video selecciona el video que tipo de video video debe hacer el colaborador entonces quiero que haga un tutorial de este video aquí aquí tu colaborador puede hacer el video de forma manual controlado todos los pasos del video como ahora el forma automatizada donde el colaborador se encarga de todo vamos con ese el debería hacerlo automático veo que no has hecho el video que te pedí no he podido hacerlo o no te ha dado la gana en fin ya hablaré a mis amigos de lo profesional que eres veo que no has hecho el video que te pedí pero yo lo hice ok bueno no me ah ah entonces él está grabando un video mientras que yo creo que puedo hacer otro video de algún otro juego que me podría ir comprando en línea entonces eso me va a dar la posibilidad de tener un poco más de tiempo supongo entonces me cobraron ajo de plata 3 estrellas eh miren este juego está está en el full está full escena no gracias entonces voy a descansar mientras que él sigue quitando entonces eso me ayuda la verdad me ayuda vamos a ver qué tal me va la verdad no sé no le sabría decir qué tal me va ahí tengo la hora terminada y ahora espera que decida si publicarlo o no debe seleccionarla para ver la puntuación del video y publicarlo ve el resultado del video esta es la puntuación del video de tu clavar tú decidas si lo publicas o no pero al hacer el primer video quizás mejor a la primera de cambio recuerda que siempre puedes controlar todos los pasos del video que haga tu clavar haz solo un paso entonces lo voy a publicar recuerda que siempre puedes controlar todos los pasos si eso está bien lo voy a publicar y le voy a decir que haga otro video de este nuevo juego probablemente un gameplay mientras que yo igual escojo un juego también y hago un gameplay también pero yo voy a hacer un tutorial entonces ya tenemos mayor cantidad de de juegos que uno puede hacer supongo que no tengo que esperar que el termine de hacer eso para yo poder participar y hacer mi video entonces mientras tanto voy a tomar algo voy a tomar algo tutorial solido ocupado cancelar entonces prácticamente él está haciendo mis videos en este momento este y yo no estoy haciendo absolutamente nada no tu hogar no no gracias entonces voy a trabajar por 100 dólares mientras que él hace el video yo igual debería grabar videos no creo que él sea bueno que él haga todos los videos no creo que sea bueno la verdad entonces este video si le salió muy bien así que lo voy a publicar definitivamente voy a dormir y voy a comer yo no sé por qué no se está mostrando las cosas voy a hacer otro video con él mientras que yo duermo si se dan cuenta yo ya como que he dejado un poco de hacer videos y él está haciendo todos estos videos si no fue un gran video ganamos algo de plata no digamos que mucho así que no sé creo que vamos a seguir probando esto así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten bajo el video y ya los vería en un próximo episodio de youtube live y tenemos esa cantidad de plata y después esperar que él termine porque al final creo que es mejor que él termine voy a trabajar a lo mejor un par de horas mientras que él hace eso y ya luego yo hago un video para no perder la práctica la verdad voy a dejar el video o verlos y tampoco fue tan malo entonces ha mejorado vale que me dice Mantendo S Entonces yo debería poder Este es el mantendo S, ¿no? Vamos a salir El mantendo S es A ver, ir a comprar Vamos a ver, vamos a ver cuál es el mantendo S Porque a lo mejor me estoy equivocando Y no tengo la consola Así que, nada chicos, eso va a ser Como les digo por el día de hoy Si lo tengo Así que voy a hacer este último video De Glycer Bear Voy a hacer un simple gameplay O sea Ella me está pidiendo un gameplay Por eso es que yo no No triunfé la vez pasada Porque hice un tutorial Eso no me fijé Me equivoqué Me equivoqué Así que yo voy a hacer ese gameplay Entonces Signo de alegría Que aquí no tengo la escena Así que No voy a poder hacer Signo de alegría Igual sería bueno Como que tener dos computadores A la vez Para mí por lo menos Porque así yo podría trabajar En otra cosa Mientras que él trabaja En un video Y no tener que esperar A que él termine Por decirlo de cierta forma Eso es como lo que pienso Creo que igual Sería bueno tener Como nacido dos computadores No Me gustaría por lo menos Pero bueno Esto sería lo último O no Podías pagar O no Podías pagar ¡Guau! 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 Ok Voy a tener que hacer algo Voy a tener que No siento amigo Pero no tengo para pagarte Solo tengo para poder Sacar plata Para pagar Mi apartamento Me tiré toda mi plata En eso chicos Y Y Y eso fue lo que pude hacer O sea Es mucha plata Ya chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Nos vemos en un próximo episodio Cuídense